Cuando llegues al Nero, dale a donde pone Nero ¿Enero? Está en la N supongo, Nero Vuelo confirmado, te tiene que poner vehículo confirmado Sí, sí, vehículo confirmado Pues ahí está, y le das a continuar ya Nero Y ahora si le das a la derecha te pone Nero personalizado Que me jode Que asco das Que guarro eres, flotivo a ti transform Mira, que diferencia de coches Que asco, como me engaña Bueno, chicos Carrerita con el Nero Con el Nero personalizado Mira, eso es que ya me ha ganado Ay, me parto Bueno, pues Flotivoti Flotivoti Hay que flotar, tenemos barcos Bueno, el Nero es poco Bueno, esto es una lancha, vale Ojo, me la juego, me la juego ¿Hasta el World Rally? No, me la ha hecho 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 All right All right All right A ver Por el momento, aparte del Nero, tampoco era tan grande Tampoco pasa No, 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 era tan grande Aparte es eso, o sea Diez kilometrazos de carrera Nueve, por favor Nueve Bueno, no era más setenta Nueve con veinte Con setenta pone No, con veinte Lo que sea Hace guarro, hace guarro ahora tú Vale Muy mal, eh Muy mal Ay, no me ha salido Ya sabes que yo lo guardo No, porque muy mal No, porque yo iría primero Y tenía que haber hecho guarro Para estar en igualdad de condiciones Sí, los looping no me ha... ¡Prenate! ¡Prenate ahora mismo! Oiga, todo lo que hay Qué guapo tú, niño Mira Qué cositas Eh... No intentes arreglarlo Que arregla de los elementos Sí, sí Me va a recordar Que arregla de los elementos Toda la vida ¡Ah, toma por culo! No, no, no me ha eché Mira, mira, mira Que no lo coge Que no lo coge ¡Ah, puta! ¡No, no, toma por culo! ¿Qué pasa? ¡Ojo! La Oppressor ¡Vamos! ¿Cómo era esto? ¡Mierda! La cague ¿Ves otra vez? Ya le he cagado, tío Puta moto de mierda Es que no sea Si se va a dar la turbo Es igual que el bolsa Ya, pero no me acordaba Que botón era el turbo Oye, pues en todos los vehículos Es el mismo Todos los vehículos Que tienen habilidad especial Todos son el mismo Hostia Que se me ha ido Espérate No, no Es que se me han cerrado las alas solas ¿Sabes? Ah, pero eso ya Porque las de tu a la X No se te cierran solas No, no, no Perdona, perdona La escena puesta Le da el turbo Claro, claro Y se me han cerrado Ahora, ahora voy a irte creo Que bonito, eh No creo que era un amigo Hostia Ah, que reaparece sin alas Nos ha jodido Si, reaparece sin alas ¡Oh! Hostia, 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 hostia Esto es que es dificilillo Porque tienes que lanzar cada rampa ¡Uh! Porque si no lanzas alguna No coges el turbo para la siguiente Estoy girando hasta yo, eh Estoy girando ¡Uf! ¿Vamos? ¡Uf! Vale, vale, bien, 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 bien Lo pillamos ¡Oh, no! Que me he dejado el punto Me cago en su puta madre ¡Oh! ¿No habrás hecho un flog ahora? Pues puede ser Que te voy a decir yo que no Casi me dejo el punto yo, eh No, calla Que me la acabo de dejar Toda vez ¡Uf! 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 Ya que ya hemos adelantado ¡Que gonad! ¡Hombre chaval! ¿Que te esperas? ¡Oh! Se puede hacer Una sucia Sí, claro, va directamente para abajo Sí, además sucia muy suciita Porque, hostia, el tiempo que tiras aquí ¡Mot llaves! No lo hagas tú Hay que hacer las cosas bien Por supuesto Fíjate que se puede hacer más guarra que... Sí, sí, lo sabes Que el copón, chaval Esta guarra es de primero de GTA, en verdad La de pasar por debajo del loopy ¡Y aviónaco! ¡Qué bien lo estoy haciendo! Madre mía, con el Vesra, tú Esto es una maravilla El Vesra, adiós, acabo de impartir Digo, el Vesra, esto es una maravilla Ponme, choco ¡A la mierda! ¡Madre mía! ¡Que seguimos, señora! ¡Hostias! Pues yo me estrellé Vale, hay una movida aquí De hecho, vas a tener que reaparecer ¿Segura? Sí, sí, cuando cojas el coche Ya lo verás luego Esto me suena a algo Me suena a algo Me suena... Buah, ya ves que menos mal que lo he hecho bien Yo... Dejate que no he tenido que reaparecer ¿No? ¿Has empalmado la de otro coche? Sí, del tirón ¡Hala! Vale, el siguiente ya no Al pasar al segundo warrior El cambio me ha reventado No, no, dime que puedo salvarlo, por favor Hostia, pero escúchame Dime que puedo salvarlo ¿Y esta broma? Eh... Hola Lo he salvado ¡Lo he salvado! ¡Oh! ¡Qué alegría! Eh, Flogar Cuando has reaparecido ¿Has hecho? ¿Has echado para atrás, no? ¿Has cogido carreilla? Claro, he echado para atrás Y como se acuerda Porque estoy apareciendo Y a mí no me hace esta mierda Claro, claro, claro Te lo he dicho Hostia, que salvada tú Me he caído al final Del todo De los empalmes Pero he caído justo encima de la rampa Y lo he salvado Más atrás He caído Pero escúchame Que cuando me hace el camino Me lo hace bien, tío Ahí está ¿Te acuerdas? Te he dicho Me suena alguna carrera esto Ajá Pero Recuerda las enseñanzas Que me diste Cuando ocurrió en una carrera Sí, no tocar la rampa casi Pero aún así Que no, que no Que es el problema Es el siguiente turbo Ahora, joder Que el siguiente turbo Me empujaba hacia abajo Cuando todavía estaba inclinado Hacia abajo Hostia, chaval Pues nada Me acabo de hacer aquí Toleneje ¡No! ¡Uh! Me ha quedado Hacerte el NFX A ver A ver si lo salgo ¡Uff! Digas Vale Hay una forma De hacerlo esto Vale, vale, vale Ya lo pillo Para la siguiente vuelta ¡Bien! Mira que vuelta más espe... Bueno, ahora se me ha liado Me ha picado la cabeza Ya ¡Vuelta dos! Ahí ¿Vuelta dos? ¡Hombre! Vamos, vamos ¡Hombre! Me mola, me mola la carrera Tiene cositas varias Chulas ¡Buah! Pues me saca 45 segundos Nada, un poquito Este puede ser mi NF Pues mira, a lo mejor La gente lo pide, de hecho En los comentarios De haz un NF a Rubenillo ¡Ooooh! ¡Igba! ¿Vale? Huele, huele Lo comentan Por varios sitios De Rubenillo Nos cae mal Un NF, por favor Se lo merece Te trata muy mal Te hace bullying De vez en cuando Se aprovecha De que juega mejor que tú De que lleva más carreras Etcétera, etcétera Bajar un poquito los humos Yo creo que la mitad de los comentarios Te los estás inventando tú Porque me tienes asco Dale una cura de humildad Por favor La mitad Te los estás inventando tú, eh No te han dicho ni la mitad De eso Y me tienes trabajo Y estás esperando para contármelos, eh Esos comentarios Es que me la voy a aprovechar Para hacer barbe Es que iré Para hacer El link Es bullying Hija de puta Yo voy a aprovechar Este espacio publicitario Para aprovecharme Pero es porque me lo dicen, eh Que coste Yo solo tendrán Vito lo que me dicen Yo lo que me dicen En el canal, eh Es toda mentira Acabo de entrar yo Y la vuelta de ojo Eso te lo digo todo Hostia, tú Un minuto nueve Madre mía Bueno, a ver Que todavía la puedo mamar bastante, eh Que soy con la moto Es que yo y la moto Soy Cero Para nada Esto es fácil Lo de la moto Ya, de hecho Ya me he salido Ah, sí, me gusta Pues ahora salte cinco veces más Y ya está Es que la curva esa, tío No la he pegado Pues salte cinco veces más Y todavía no te habré alcanzado No, no, ya no Bueno, ahora viene lo de los vuelos De por los aires, eh Que antes lo he hecho muy bien Y no sé ni cómo Yo en los vuelos de aire Precisamente los demás la he cagado He muerto como dos o tres veces Por eso O sea, ahí es donde me di un montón de tiempo Buah, buah Yo lo he hecho bien a la primera Y no sé ni cómo Yo en esta carrera Toda la parte de avión Todas las partes que había de avión Todas las he cagado Todas Buah, chaval Exageradísimo Pues No por Hundirte la vida Pero lo estoy haciendo Genitalmente ¿Sí? Genital Sí Buah, chaval, ya ves A la primera Y perfecto Ya en el momento Que me ha dicho lo de las alas Imagínate que encontramos esta carrera Mucho antes Que no sé lo de las alas No me la paso ni pa' Dios Y te digo Joder, ruño Es que no me llegan No sé qué, no sé, machos No, pero solo con la fuerza del turbo llegas No, no Porque hay que volar mucho Que hay que hacer Hay que hacer parafernal Vamos, que no Hay que hacer unas parafernalias Para girar y tal Si vas y nalas No te la haces ni de coño Tú sí que eres un parafernalio Aparte hasta me he saltado De uno a otro O sea, me he saltado de dos en dos Parafernalia, man Te llamaban Te ha gustado, ¿no? La palabra Tengo un léxico bastante ampliado En mi vocabulario Juvenil Vamos Lo sé Parafernalia Suena a medicamento A medicamento Buah, yo en lo de la moto Estoy reapareciendo En cada punto que cojo, tío Joder, pues yo lo hago del tirón, ¿sabes? No hace falta ni que llegues En cada rampa, ¿eh? Te puedes saltar de una en una O sea, te puedes saltar De dos en dos, casi O de tres en tres Se masca el NF De Ruben y Awe Ya te digo yo que sí se masca Reaparecemos Damos marcha atrás Cogemos el turbo Y cogemos el Mr. World Ride Bueno, me salgan 50 minutos de segundo Bueno, me recorto a 10 segundos Bien Ate que estoy en los World Ride, ¿eh? Esto viene el que hacer Mr. World Ride Bueno, bueno, bueno La primera Estoy un Mundo fucking master De los Ride In the Neighbor Madre Que hostión Me acabo de meter Espectacular Provenido, lo que es Esta vuelta es Espectacular Acabo de llegar a lo de los aviones Joder, ya te lo digo Madre del amor hermoso Del Jesús Señor Del Jesús Todo poderoso El Jesus El Jesus Christ Todo el Jesus Espérate que hasta Uff, digo muy fácil Si esta parte verdad de los aviones Era fácil Lo que pasa es que no se por qué Antes, pues He muerto 12 veces Moriste por nosotros Te lo juro O sea, antes he muerto un puñado Y que es todo fácil, ¿sabes? Lo de los aviones Pero no se por qué he muerto tanto Estoy, sí La verdad es que me estoy sorprendiendo Del dominio que estoy teniendo En la segunda vuelta O sea Es espectacularmente Fantástico y maravilloso No quiero decirlo muy alto Porque ves Ya me he chocado Me cago en la Ya empezamos Joder, Warry De los cojones Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Aquí me ha caído Si es que esto es lo que me ha matado Antes Esto es lo que me ha matado Antes La Warry Esta es la diferencia Antes de recortar o ganar Hijo de tu vida Vale, vale, vale Mira que habrá aparecido antes No me No me lo digas Que no, no Yo no entiendo lo de esto Tío De verdad no lo entiendo Yo le he hecho la primera A ver si es que la tienes tuneado Y es peor No Que el personalizado No es que sea mío comprado Es que lo pone GTA así Pero aún así es que no ¿Cómo que lo pone GTA? ¿Qué? Que el nero personalizado Es de serie también de GTA Que viene personalizado Que lo pone así GTA Que sí, que sí Que está el nero Y el nero personalizado Ah, pues yo no tengo Pero no es mío No es de mi propiedad Es de GTA Ah Por eso Ah, y no me lo has dicho eso Qué suciedad de ti De hecho Dale la meta Ha dicho Cuando le des a nero Dale la A Y digo, vale Qué sucio De hecho, mira Es que estoy en la meta ya Es que me voy a meter Aposta por esa guarrada Que me has hecho Para que te jodas Lo voy a hacer Sin querer Mira, despacito Toma No, esa Buenísima Justo cuando entras En la meta, ¿sabes? Era para motivarte Pues me pienso quedar así Del revés Hasta que me haga NF Como una cucarachita Me pienso quedar del revés Hasta que me haga NF Ya está Dimito Me parece muy fuerte Lo que me ha pasado Con ese puto Wallride Se consumó el NF El hermenillo Bravo O sea, brutal Me parece lo de esa Wallride O sea, eso ha sido el NF Tanto en la vuelta anterior Como en esta Ha sido eso O sea, el minuto que me sacabas Era por eso El discípulo Ha desterrado al maestro Bueno, tampoco Me he hecho vuelta rápida Tampoco te pases No ¿Cómo que no? Un minuto diez De vuelta rápida te he sacado Claro Porque soy el puto amo ¿Has visto? Por eso me he hecho Esa vuelta rápida Porque soy un puto amo Vaya vuelta rápida Se ha hecho el niño Que te va con personalizado Venga, hasta luego Flatibati, tío Flatibati Si es que No sabes de Flatibati Sí